Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Karina y el día de hoy vamos a preparar un rico pollo a la plancha. Este lo pueden servir con una ensalada, con arroz, con verduras al vapor, lo pueden utilizar para prepararse una rica ensalada o en sándwich, también queda muy rico, así que las necesitas que lo preparen conmigo. Para preparar nuestro marinado, para hacer este pollito, vamos a utilizar dos cucharadas de mostaza. Voy a ponerle media cucharadita de ajo, de esta pasta de ajo, ustedes le pueden agregar dos dientes de ajo o es al gusto, la verdad, si no les gusta mucho el ajo, pueden omitir el ajo, pero la verdad le da muy buen sabor. También le vamos a agregar una cucharada de paprika, el jugo de medio limón amarillo, vamos a agregarle dos cucharadas de aceite de olivo, o pueden usar el aceite de su preferencia, lo que queremos es que se haga como una emulsión, le voy a poner tres cucharadas porque es bastante pollo. Tres cucharadas y sal y pimienta al gusto. Sal y pimienta y esto lo vamos a mezclar muy bien. De verdad, no saben que delicioso queda. Media pechuga de pollo, lo pueden utilizar así en corte grueso o lo pueden por la mitad filetearlo y hacerlo un poquito más delgado, con mucho cuidado. Presionan el pollo y le dan un cortecito. Y ya queda así. Y lo que vamos a hacer es que aquí vamos a meter nuestras pechugas de pollo. Huele delicioso, todavía ni siquiera está en el sartén y ya huele bastante bien. Así que imagínense cómo van a quedar de ricas. Aquí tengo media cebolla. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer unas laminitas así de cebolla. Y aquí en un refractario extendido, cuadradito. Vamos a poner el pollo con nuestro marinado. Así. Y vamos a agregarle un poquito cebollita. Lo vamos a cubrir con papel plástico y lo vamos a llevar al refrigerador por al menos media hora. Una vez que ya pasaron los 40 minutos, la media hora que estuvo nuestro pollo marinándose en el refrigerador, vamos a agregar en un sartén o en la plancha aceite en spray cebollita. Y vamos a poner nuestro pollo. Lo vamos a dejar unos 2 minutitos, 3 por cada lado a que doren. Ya pasados los 3 minutitos, vamos a darle vuelta al pollito. Y le voy a dar unos 2 minutos así tapado para que no se reseque mucho el pollo. Vean qué rico se ve el pollo. Este ya está, lo voy a sacar. Si pudieran ustedes percibir el olor. No, no, no. Ya se me super antoja, pero bueno. Lo voy a sacar y voy a hacer lo mismo con el pollo que me restó.